El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, sede que la escala de la Coordinación de Universidades Abiertas y Educación a Distancia de la UNAM, invita a alumnos a ingresar al Programa de Servicio Social a Distancia por dos modalidades, el Programa de Cultura Digital y el Fomento a la Lectura de Niños de Primaria. Adriana Díaz Manríquez, jefa de Suayet UNAM, apuntó que esta medida iniciará en agosto. El servicio social podrá llevarse a cabo a través de un programa de cultura digital. Este programa está diseñado para brindar atención a la población mayor de 15 años dentro del territorio nacional, con la finalidad de apoyar en la generación de nuevas habilidades y capacidades para la vida que les permitan incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar social. Los alumnos van a poder realizar su servicio social a través de la casa, desde su casa, desde la escuela, desde el cibercafé, desde cualquier punto en el que tengan acceso a internet. A través de este Programa de Cultura Digital, pues también se cubrirán las 480 horas que marca la ley para cumplir con este requisito. También van a poder participar en el Programa de Fomento a la Lectura de Niños de Primaria, apoyando así a los alumnos para poder mejorar en esta práctica. Este tipo de programas está dirigido a todas las carreras que se imparten en la UNAM. Esta medida también se podrá realizar en otros estados, ya que existen 36 sedes de Suayet en todo el país, en estados como Puebla, Hidalgo, entre otros. Los alumnos tienen que registrarse primeramente para participar en este tipo de programas. En el caso del programa que oferta la UNAM, a través de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, tendrán que hacer un registro en línea, tendrán un asesor que los va a ir dirigiendo para desarrollar estas actividades y van a poderlo desarrollar en cualquier primaria, en cualquier institución de educación básica, y van a tener conocimientos, van a poder apoyar a los alumnos en primaria, en la lectura del fomento, a la lectura de primaria, siempre asesorados por personal de la UNAM, que les va a llevar a cabo, les va a indicar qué actividades tienen que emprender para poder realizar el servicio. Y te insisto, no va a ser necesario, en algunos casos, acudir directamente a algunas escuelas, sino en línea todo el tiempo, apoyarlos. El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia C de Claxcala ofrece 10 licenciaturas. Actualmente estudian más de 2.000 alumnos. No hay un límite, hay que cumplir con ciertos requisitos para llevar a cabo el servicio social. Se requiere tener el 70% de los créditos cubiertos de la carrera. Ese es el requisito fundamental. Y bueno, hacer un registro en línea en cada una de las dependencias que quieran participar. Bueno, cumplir con 480 horas de ley. Y bueno, podrán obtener su carta de liberación de servicio social. Por último, invito a la población interesada a realizar sus estudios en línea a acudir al suayet en la exfábrica de San Manuel de San Miguel Contla, municipio de Santa Cruz, Claxcala, ya que la próxima convocatoria se publicará el 26 de septiembre. Luna y López, Sistema de Noticias. López, Sistema de Noticias.